Hace algunas décadas nadie daba un quinto por estas ávidas tierras de la Baja California Sur. Con el boom turístico, ahora se cotizan en millones de dólares, lo que ha provocado la aparición de una red dedicada al despoco de tigmas. El araña que se ha tejido a través de los registros públicos y de las propiedades municipales, en donde realizan en contubernio con notarios este tipo de movimientos. Héctor Jiménez asegura que detrás de la red está Leónel Cota Montaño. Se ha destacado Leónel Cota Montaño, el primo hoy gobernador Marcius Agúndez Montaño, y toda esa familia se ha dedicado a acaparar predios en zonas de playas a un precio irrisorio, tratando a muchos de los ciudadanos de despojarlos a través de una estructura gubernamental. Hace algunos meses aparecieron estos anuncios en páginas de bienes raíces. Ofertaban un previo denominado Llanos del Gallito, 800 hectáreas localizadas en Mulegé, Baja California Sur. Un amigo me habló de La Paz y me dice, oiga, don Mario, ¿está su terreno a la venta? ¿Qué terreno? Pues el de allá, de allá, del Gallito. No le dijo, de ninguna manera, nunca está... Ah, pues, están anunciando en internet. Mario Fernández, dueño del terreno desde hace 50 años, descubrió que fueron alterados documentos oficiales en las oficinas municipales del registro público de la propiedad, de catastro y de asentamientos humanos. Lo hicieron para crear una nueva escritura, con la que trataron de vender indebidamente su territorio. Jundia Flores fue una de las autoridades municipales que alteró documentos oficiales. Nadie quiso despojar a nadie. No se puede, no tiene ningún... No podemos equivocar, que somos humanos. El presunto intento de fraude fue operado por Javier Cotacota, quien aparece en la escritura duplicada como apoderado legal de los que se prestaron para maquinar la farsa. El actual diputado local, Guillermo Santillán Mesa, es el notario público de Mulequé, que hizo la escritura que el señor Fernández califica de falsa. Esto es un desnudado, ¿no? Esto, pues, la ley lo llama delincuencia organizada. Son ya muchos funcionarios particulares, notarios, vendedores. Esto es algo concertado. Después del escándalo, Guillermo Santillán reconoció que cometió un error al hacer la escritura. O yo lo puedo haber equivocado. Y no soy, pero ya porque me equivoqué, yo soy el mal mío, ¿no? Negó ser parte de una red dedicada al despojo de tierras encabezada por Leonel Cotamontaño. Y a Leonel le digo, pues, no, no, pues, el gobernador, yo trabajé sobre mi nieto, ¿sí? Pero no, 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 ese, nunca para eso. Héctor Jiménez asegura que Llanos del Gallito es solo un ejemplo del sinnúmero de atropellos que se están cometiendo en contra de los propietarios legítimos de tierras en Baja California Sur. Es toda una magia que se ha tejido en Baja California Sur con el propósito de despojar a muchas familias subcalifornianas. René Pinal asegura que es otra víctima. Dice ser dueño de una gran extensión de terreno en Los Cajos, del cual fue despojado por medio de una escritura falsa y trámites exprés en oficinas de gobierno. René Pinal presentó la denuncia entre la Procuraduría de Justicia de Baja California Sur y de acosador pasó a ser el acosado. Estoy sintiendo una corrupción, una parcialidad total de parte de las autoridades, protegiendo a quien se dice tener influencias. José María Ortega Padilla es representante legal de una firma de inversionistas españoles que compró un previo en Cabo Pulmo para realizar un desarrollo turístico. El proyecto se frustró porque hace meses el terreno fue invadido por hombres adultos. Quien dijo ser el representante de estas gentes, supuestamente una familia fiolojeda, manifestó que a cambio de 10 millones de dólares, ellos saldrían del terreno y además se encargarían de que nadie volviera a molestarnos. Los casos más tristes los representan los equidatarios como don Francisco, quien fue engañado por autoridades de Mulegé para desbocarlo de su título de equidatario y con eso perdió el derecho que tenía sobre terrenos con frentes de aquí. Los denunciantes aseguran que cada vez son malos fraudes y despojos de tierras, lo que ha desatado un clima de incertidumbre jurídica en Baja California Sur.